Sin duda. Y ahora les contamos que unas 10.000 personas al año en nuestro país mueren por enfermedades relacionadas al tabaco. Y atención, si usted es un fumador frustrado que ha intentado innumerables veces de dejar el cigarrillo, pero no ha podido. En Primera Noticia, fin de semana, le tenemos una receta que da excelentes resultados. Se llama cigarrillo electrónico. Vea. Algún día lo dejaré. No estoy enfermo. No me ha pasado nada. Son las típicas frases del fumador y es que precisamente dejar de fumar se ha convertido en todo un desafío para aquellos adictos a la nicotina que si bien es cierto son conscientes que es dañino para su salud, no conocen métodos que calmen esas ganas de tener un cigarrillo a la mano. En el Perú, las cifras que ha presentado el Ministerio de Salud en los últimos días son realmente alarmantes. Preste mucha atención. El 50% de jóvenes entre 19 y 25 años ya son fumadores. Y sabía usted que ese cigarrito que guarda en su bolsillo produce 50 enfermedades y que 17 de ellas son cancerígenas. Y aunque aún no esté certificado por la Organización Mundial de la Salud, millones de personas en el mundo ya lo vienen utilizando y sus resultados han sido asombrosos. Con ustedes, el cigarro electrónico. Al fumar el cigarrillo electrónico ya no hay esas sustancias tóxicas. Elimina el dióxido de carbono, benzeno, butano y miles de sustancias tóxicas que tiene este cigarro. Otra de las grandes ventajas del cigarro electrónico es que nunca más volverá a incomodar a las personas que los rodean. Ahora, otra de las ventajas es que no te da ese mal olor. No se queda impregnado. No se queda impregnado. Se pierde, se pierde en el ambiente, ¿no? Porque es vapor. Es como si estuviera hirviendo una tetera de agua, ¿no? Su modo de uso es muy fácil. Lo puede cargar a la corriente, al auto y si está en la oficina, lo puede cargar a través de la PC. Por el momento, su mayor nivel de compra se realiza vía internet y existe gran variedad de precios y modelos dependiendo el grado de adicción al tabaco y a la nicotina que usted presente. Este es un modelo básico. Porque tiene cinco nuevos soles, Cigartec mayormente le da más beneficio para los fumadores que fuman más de una tarjetilla diaria porque tiene la ventaja de que vienen dos equipos, ¿no? Jorge Flores fue durante años un fumador activo en cadena. Es decir, que era muy raro encontrarlo sin cigarro en la mano. Esto, producto al estrés y a la tensión laboral, en la actualidad se ha convertido en un vapeador y afirma que desde hace dos años que empezó con la alternativa del cigarro electrónico, su vida ha cambiado por completo. O sea, el primer paso es que tú estés mentalizado en que el cigarro es dañino. Porque si tú no quieres dejar de fumar, entonces no hay nada, esto no es milagroso, ni es una cura mágica, ¿no? Es de uno solo. Jorge, si yo te digo, te digo, Jorge, dame un cigarrito. De los normales con tabaco. No, 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 no. Así. Porque esto ya, esto es veneno. Ojo, uno de los requisitos más importantes para que esta terapia funcione con el cigarro electrónico es tener mucha, pero mucha fuerza de voluntad. Dejar el cigarro no es nada fácil, pero sí que vale la pena el esfuerzo. No sea parte de las estadísticas, usted aún está tiempo para dejar de fumar y tal vez con este informe haya encontrado esa bendita solución. Todo, todo con fuerza y voluntad. Es lo principal. Si usted no quiere, nunca va a dejar de fumar. Primero empiece por querer, luego busca la fórmula. Acupuntura, el rayo láser, cigarro electrónico que lo hemos mostrado acá. Todo funciona si es que primero se ha partido de esta idea. Vamos a hacer una pausa comercial y volvemos aquí. Y de inmediato en primera noticia para contarles cuál es la empresa de transporte público que más papeletas tiene. Se llama Orión. Sin embargo, circula impunemente por nuestras calles sin pagar sus papeletas. Completísimo informe al volver.